El PLD a tiro de gracia, atención, a mí eso me da lo mismo, lo mejor que puede hacer es que desaparezca el PLD, porque ahí está el historial, primero acaba con el país Leonel Fernández, ahora anda privando en santo y recibiendo a toda la escoria, a todos los ladrones que ya se están tirando del PLD, ahora recibiéndolos en fuerza del pueblo, pero amén. El asunto es que si Danilo Medina insiste en imponer los nuevos miembros del comité central del partido de la liberación dominicana, se pueden olvidar de la existencia de dicho partido, Danilo sigue haciendo daño y todos con los brazos cruzados, ahí está José Laluz dando gritos, ahora porque no le conviene cuando le ha querido apoyar las vagabunderías, pero amén, el alcohol es medio traicionero. Dígame usted, en el aire, aquí Luna TV, con quien hablo por favor, que bueno escucharte Giovanni, como está el ambiente ahí en Hoya del Caimito, adelante con gusto te escuchamos, yo lo que pienso que Luis Abinader debe de tener cuidado con un elemento que usted mencionó ahora mismo ahí, ¿cuál será? Lionel Fernández, o cuidado si es que lo está asesorando. Chapeando por abajo. Claro, porque uno de los primeros que debieran de estar investigando por la Cunglobe y la venta de toda la empresa del Estado es a Lionel Fernández. Y muchas otras cosas. Gracias. A usted, qué bueno que yo no soy el único que sé quién es quién.